Ayer estaba 30. Si ven el piso bien, pueden oír que es hielo. Se hizo hielo otra vez. Estaba en 70 ayer. Ayer estaba como Puerto Rico. El día antes estaba como Puerto Rico. Estamos con nieve otra vez porque aparentemente nevó. Mira mi carro. No puedo creerlo. Es abril 15. Está nevando en la primavera. Te odio, Global Warming. Te odio. Estaba usando por como 5 o 6 meses. Atacale este coat otra vez porque aquí vamos otra vez con fucking New England. Pero es una cosa. Still better than Puerto Rico. Mira esta casa. Still doing much better than over there. Sorry. Bye.